Enfrentamiento entre el cordobés y el salteño. Maxi habló de ir por Marcos. Dijo que la única forma de hacerlo calentar es en un juego porque es muy competitivo. Ayer por la mañana Maxi se volvió loco al ver que Marcos tenía una bermuda idéntica a la suya. Le pidió que se la devolviera a lo que Marcos le respondió que se la había comprado su mamá, que la bermuda era suya y él estaba seguro de eso. A todo esto Daniel y Julieta estaban presentes en la discusión y defendían a Marcos. Le aconsejaron de que vaya al confesionario y pida el tape del día que desarmó la valija por primera vez. Maxi muy sacado le muestra que tiene dos bermudas iguales pero en distintos colores, que ambas tienen hecho un estampado en el mismo momento que las compró y que fueron especialmente para él. Marcos decidió darle la bermuda a Maxi aunque él estaba seguro de que era suya, comprada por su mamá. En estas últimas horas se dijo que Marcos había encontrado su verdadera bermuda, que Maxi le había revisado el guardarropas y guardó a propósito su bermuda para generar este enfrentamiento y así poder exponer a Marcos. Por otra parte Alfa rechaza a Coti cuando le quiere pintar la bandera argentina en la cara. Alfa se niega y le dice que su bandera es la de Estados Unidos, señalando el pañuelito que tenía atado en la cabeza. ¿Cuál es tu favorito de la casa? Te leo en los comentarios.